...que lo había visto. Santiago, buenas noches. Acaban de presentar un nuevo producto en el marco de estos 80 años. ¿De qué se trata? Mirá, es un vino de alta gama, un varietal Malbec, de características excepcionales, que hemos elaborado en el año 2009 y ahora estamos presentando. ¿Este producto qué características tiene? Mirá, es un vino de un color rojo profundo, de un aroma muy intenso, con todas las características de la madera, los chocolates y las vainillas que la madera le aporta. Es un vino para disfrutar, para sentir todas sus sensaciones. ¿Este producto viene a sumarse a la línea de productos que ya venían presentando? Sí, este producto es, en realidad, el número 46 de estos 10 años. O sea, muchos hemos hecho. ¿Contento por este aniversario y por el funcionamiento? Sí, muy contento. Felicitaciones. Gracias.